La red no tiene límite, 154 programas de educación superior se podrán estudiar de manera virtual. El Ministerio de Educación inició una campaña para que cada vez más los jóvenes puedan hacer sus estudios universitarios a través de un computador. Carreras profesionales como Ingeniería, Arquitectura, Matemáticas, Administración de Empresas y Economía se podrán tomar de manera virtual. 154 programas, 41 técnicos profesionales, 40 tecnológicos, 21 de profesionales universitarios, 46 especializaciones y 6 maestrías. 36 instituciones de educación superior entre las que están las universidades Javeriana, Nacional, Sabana, Manuela Beltrán e Industrial de Santander ofrecerán este tipo de programas. Estamos garantizando ante los colombianos que estos programas virtuales pueden desarrollar las competencias al mismo nivel que los pueden desarrollar los programas presenciales. Las carreras virtuales tienen la misma duración que en la modalidad presencial. La diferencia es que el estudiante decide la hora y el tiempo disponible para cada clase. Y es que la educación virtual no es exclusiva del mundo de la virtualidad, sino también del mundo de la educación presencial. Desde 2005 el Ministerio de Educación ha capacitado cerca de 12 mil docentes. Actualmente hay 29 mil estudiantes matriculados en programas virtuales.